¿No puedes ir un poco más rápido, Shelby? Nuestros amigos se están esperando. Lo siento, pero estoy sin aliento. Es porque no he comido nada. Justo lo que necesitas, mira. ¡Apartaos! ¡Salid de nuestro camino! ¡Llejad despacio nuestras bolas! ¡Parad! ¡Parad! ¡Aaah! ¿Qué estáis haciendo aquí? ¡Apartaos! ¡Tranquilos! Shelby necesita reponer fuerzas. Pero el tío Kurt tiene razón. Nuestras bolas tienen prioridad en los caminos. Vamos, chicos. Dejad que me acabe de comer la hoja. Solo será un momento. No tengáis tanta prisa. ¿Qué es todo esto? ¡Venga, circulad, circulad! Nos encantaría, pero no podemos porque el gasterópodo está descansando. ¡Venga, Shelby! ¡Apartate! ¡Venga, Shelby! ¡Apartate! Me encantaría, pero necesito energía para moverme. Y si quiero un poco de energía, tengo que comerme esta hojita fresca. ¡Tropa! Cuando dé la orden, levantáis la bola y la lleváis hasta el otro lado del caracol. ¡Ni hablar! ¡Nadie toca nuestro estiércol! ¡Tranquilos! ¡Todo saldrá bien! ¡Con cuidado! ¡Arriba! ¡Bien, soldados! ¿Podéis con ella? ¡Oh, no! ¡Tu bola! ¡Bien! ¡Ya estamos todos! ¡Inauguro la reunión de primavera de los insectos de la pradera! ¡Sí! ¡Gracias, gracias! Hay varios temas de importancia en el orden del día de esta reunión. Vale, ya está bien de aplausos. ¡Gracias! Quisiera informaros de un pequeño problema que he tenido hace poco. ¡Mi bola! Adiós a meses y meses de trabajo. ¡Y todo por su culpa! Lo admito. Metimos al remo. Las hormigas siguen rellenando la entrada de mis túneles porque creen que solo son agujeros. ¡Sí! Y siempre están cantando la misma canción. ¿Sí? ¿Es verdad? ¡Sí! ¡Incluso de noche! ¡Sí! ¡Ya estamos hartos! Venga, chicos, seamos nobles. Propongo que votemos sobre si... ¡Despedimos al incompetente coronel Paul y a su tropa! ¿Qué? ¡Court tiene razón! Tranquilo todo el mundo. No estoy de acuerdo. Paul está cumpliendo su deber. Sí, a veces pueden ser un poco torpes, pero han hecho muchas cosas buenas. Gracias, Mayan. Bien. Los que estén a favor del despido, que levanten la mano o cualquier parte del cuerpo. Perfecto. Entonces se aprueba la moción. Coronel Paul, gracias por su trabajo, pero queda relevado del cargo. ¿Y ahora quién se encargará de proteger la pradera? Todo está bajo control, chicos. He traído a un profesional de verdad. Soy el general Bob. De ahora en adelante, gracias a mí, vuestra vida va a cambiar radicalmente. Siempre igual. ¡Ah, Maya! Te necesito. Estoy harto de él y de sus hojas. ¿Por qué no llamas a Bob? Ya que es tan eficiente. ¡Excelente idea! General, justo aquí en Nezen... Jean-Paul, Jean-Michel, Jean-Jean y los demás, solucionad esto inmediatamente. Jean-Pierre, asegúrate de que lo hacen bien. ¡Sí, señor! ¡General! ¡Señor! ¡No! Pues bien, mirado. Hicimos lo correcto sustituyendo por... ¿Sí? ¿Qué pasa? ¿No respetáis las señales de velocidad? ¿Señales de velocidad? ¿Qué señales de velocidad? Por seguridad, la velocidad está limitada en esta parte de la pradera. Volabais demasiado rápido. Os lo advierto, la próxima vez que superéis el límite, la multa serán siete bolas de polen. ¡Tonterías! Volaré tan rápido como quiera, lo que nos faltaba. Está bien. Si es por una cuestión de seguridad, volveré a menos velocidad. ¿Así está bien? ¡Muy rápido! ¡Demasiado rápido! ¡Así! ¡Esa es la velocidad adecuada! Pero así es imposible. A esta velocidad no puedo mantenerme en el aire. ¡Ese no es mi problema, señorita! ¡Las normas son las normas! ¡Tú! Anda por el lado correcto del camino. ¡Oh! ¡Perdón! ¡No lo sabía! ¿Y ahora qué? ¿Qué es lo que he hecho mal? ¿Sabías que transportar polen es muy peligroso? ¿Qué pasa si se te caen las bolas? Por eso está regulado. No más de tres bolas por abeja. ¡Alto ahí! ¡Te pongo una multa! ¡Tres bolas de polen! ¡No puede ser! ¡Eso es ridículo! ¿Qué? ¡Más vale que vigiles tu lenguaje, abejita! De lo contrario, confiscaré tu licencia de recolect... ¡Comba esto! ¡Es increíble! ¡Me han puesto una multa con exceso de velocidad! ¡Ya no puedo volar! ¡No me lo puedo creer! ¡Una hormiga roja me ha prohibido volar por mi ala artificial! ¡Me ha dicho que no estén las normas! ¡Esto es un escándalo! Las hormigas rojas han prohibido volar a Zip, Zap y Zoe porque por lo visto son muy jóvenes. Y han multado a Edgar y a Hannah por estar en una flor donde no se puede estacionar. ¿Y a usted, señorita Cassandra? ¿A mí? Por contestar bruscamente a una hormiga roja. Pues tendremos que volver enseguida a la colmena. ¡Dejad por las bolas de estiércol! ¡Apartaos! ¡No me lo puedo creer! ¡Despejad el camino! ¡No podemos! ¡No nos permiten volar! Niños, hacéos a un lado. ¡No, no, no! ¡Ya conocéis las normas! ¡Prohibido estacionar en el arcén! ¿Y qué pasa con nuestras bolas? ¡Que las abejas retrocedan! ¡Lo siento! ¡Las bolas de estiércol tienen prioridad! ¡Pero la colmena está en otra dirección! ¡Es posible! ¡Pero las normas son las normas! ¡Eh! ¡Eh! ¡Mirada hacia adelante, ¿no? ¡Vaya! ¡Genial! ¿Y ahora qué hacemos? ¡Muy fácil! ¡Sólo tenemos que pasar las bolas por encima de las abejas, el caracol y el gusano! ¡Ah! ¡De eso ni hablar! ¡La última vez acabó en desastre! ¡Sí! ¡Antes muertos que dejar que alguien toque nuestras bolas! ¡Me estoy empezando a hartar de vuestras bolas! ¡Ya está bien! ¡Como miembro representante de la comunidad he decidido que estás despedido! ¡Lo siento, Kurt! ¡Las normas se acatan y no puedes despedirme! ¡Las normas son las normas! ¡O sea que haremos lo que he dicho! ¡Tengo una idea para deshacernos de ellos! ¡Quedamos en la colmena! ¡Tengo dos árboles colgamos! ¡Uno, dos, tres, cuatro! ¡Viendo pájaros y moscas! ¿Estáis bien, coronel? ¿Qué estáis haciendo? ¡Ah! Una ruta aventurera para pasar el rato. ¡Al principio no estaba mal! ¡Pero estamos hartos de andar colgados! ¡Genial! ¡Porque os necesitamos! ¡El general Bob y las hormigas rojas están locos! ¿Qué pasa aquí? ¿Y por qué vas tan despacio? ¡Es muy peligroso! ¡Y te advierto de que está prohibido dejar babas en el camino! ¿Qué pasa aquí? ¿Y por qué estás parado ahí en medio? ¡Es muy peligroso! ¡Es cierto! ¡Eh! ¿Qué pasa aquí? ¿Y qué haces durmiendo por la tarde? ¿No sabes que no es sano? ¿No sabes que no se puede entrar así en las casas de la gente? ¡Está prohibido! ¡Es cierto! ¡Eh, tú! ¿Qué haces volando tan deprisa? Voy a confiscarte la licencia para volar. ¡Eh! ¿Qué haces estacionado en una amapola? Deja que te recuerde que las hormigas rojas tenéis prohibido estacionar en flores rojas. ¡Eh! Es cierto, no se nos ve. ¡Es peligroso! ¿Sabes la sanción que te mereces? Sí. Cualquier representante de la ley que infringe las normas debe ser desterrado de la pradera. Lo siento, general, pero las normas son las normas. ¡Eh, Kurt! No está mal que vuelva el coronel Paul, ¿verdad? No, Maya, estoy encantado de que todo vuelva de nuevo a la normalidad. Escucha, bola, sentimos mucho haberte roto. ¡Cerebro que vuelvas a tener la misma forma! ¡Ay! ¡Oh! ¡Oh! ¡Lechuga apetitosa! ¡Ay, no! ¡No, no, no, no! ¡Ah! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Ayudadme! ¡Ayudadme! ¡Parece Shelby! ¡Venga, Willy, vamos! ¡Que alguien me ayude! ¡Selvie, ya vamos! ¡Oh, no, chicos! Si pudierais ayudarme, sería realmente genial. Vamos a intentarlo, Shelby. ¡Vamos! ¡Pesas demasiado! ¡No podemos! ¿Cómo que peso demasiado? ¡Pero si hoy ni siquiera he comido! ¡Eh! ¿Qué pasa aquí? ¡Selvie está atrapado! ¡Tranquilos! En cualquier momento vendrá una patrulla de hormigas. ¡Maya! ¡Willy! ¿Qué hacéis aquí? ¡Esta zona está cerrada! Shelby está atrapado en el estanque, coronel, y no ha sido fácil encontraros. ¿Qué es todo eso, coronel? Pues, hace unos días resulta que me topé con esta cosa... un poco rara, la verdad. Tomadla. Probad un poco. ¡Es muy rica! ¡Sí! ¡No está mal! ¿Que no está mal? ¡Estás de broma! Esta cosa es lo mejor que he comido nunca en la vida, pero veréis, sus propiedades son realmente extrañas. ¡Comprobadlo! ¿Qué le está pasando? Es extraño, pero a la cosa no parece gustarle el agua. Trabajamos día y noche para llevárnosla a nuestro nido. ¡Cuidado! Un momento, ¿cómo habéis podido descubrir esta cosa tan fácilmente? Pues, resulta que... ¡Lo sentimos, coronel! ¡Pero Maya! Por ello vais a ir a ayudar a Shelby. Maya y Willy os acompañarán. No podemos ir con ellos, coronel. Tenemos que volver a la colmena. ¡Hasta luego! Habéis tardado mucho en venir, chicos. ¿Qué estabais haciendo? Nunca lo sabréis. ¡No podemos hablar del tesoro! ¿Tesoro? No os molestéis en insistir. No os contaremos nada. ¡Oh, un caracol volador! ¡Oh, un tesoro!